Buenas y bienvenidos al canal. Esos días, en diversos medios de comunicación, han dado la noticia de que un asteroide que según la NASA es potencialmente peligroso, pasará cerca de la Tierra. Antes de dar una noticia de este calibre, personalmente investigo diversos canales para asegurarme de que la información es correcta, y al ir a contrastar la información con varias plataformas y canales, he observado que hay muchos errores en la información. Lo que me llamó la atención es el tamaño que algunos medios dicen que tiene el asteroide. Informaban que medía mil kilómetros. Esto sería una roca de aproximadamente el tamaño de España. Por el contrario, lo comparaban con el edificio Empire State Building, diciendo que medía dos veces y media este edificio, por lo que vi que había un error en la información. Pero este no era el único error. Varios medios informan de que el asteroide pasara a 0,13 unidades astronómicas, lo que son aproximadamente 19 millones de kilómetros. Y por otro lado, decían que pasaría a lo que eran unas 5 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. La Luna está a 384.400 kilómetros, que si lo multiplicamos por 5 nos da la cifra de no 19 millones de kilómetros, sino de 1.900.000 kilómetros. O lo que es lo mismo, no a 0,13 UA, sino que a 0,013 UA. Y lo más preocupante es de que no estoy hablando de uno o dos medios informativos que dan la noticia errónea, sino que de muchos más. Habiendo hecho esta aclaración, paso a detallaros todo lo relativo a esta roca. Según el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, se trata del asteroide denominado 1994-PC1, que el día 18 de enero se aproximará a la Tierra a una distancia aproximada de 1.900.000 kilómetros, por lo que si lo medimos en distancias astronómicas 0,013 UA, podemos hablar de una distancia relativamente cerca de la Tierra. El tamaño del asteroide es aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, lo que lo hace potencialmente peligroso en caso de impactar contra la Tierra, ya que una colisión daría lugar a una gran extinción. Pero tranquilos, según los cálculos, no impactará contra la Tierra. Según Herr Sky, un asteroide de este tamaño, golpea la Tierra aproximadamente cada 600.000 años. Os aconsejo, miréis este vídeo que os sale arriba a la derecha en la que he realizado una simulación. La podéis valorar como que puede ser ciencia ficción o no. Esto va a gusto y opinión de cada uno. Para los aficionados a la astronomía y que quieran observar el asteroide, pueden hacerlo el 18 de enero, alrededor de las 4.50 pm est, 22.50 hora de España. Aparecerá como un punto de luz que pasa frente a las estrellas de fondo durante la noche. La roca brillará a una magnitud 10, lo que será un objetivo decente para los que usan un telescopio de 6 pulgadas o más. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos. Un saludo.